qué tal amigos estamos ahorita en vivo totalmente en vivo espero que estén muy bien y vamos a empezar con el sistema de punto de venta con algunos cambios que tenemos que agregar como por ejemplo que se vean el histórico de pagos o sea todos los pagos que le hemos hecho alguna venta vamos a programarlo el día de hoy y el último cambio que le hicimos fue aquí en histórico de pagos este fue un ejemplo nada más de cómo quedaría aquí vemos que está muy chico vamos a solucionar este error para que salga completo no sé si recuerdan en el directo anterior que nos quedamos hasta aquí estos son datos de ejemplo que agregamos solamente pero ya vamos a empezar a moverle vamos a empezar para que se vea completo primeramente para que se vea completo simplemente aquí en ventas le vamos a poner el aquí en la tabla vamos a poner que abarque el 100% le ponemos el width igual al 100% y ahí ya lo debe de traer bien completo y ahí está igual le vamos a agregar más campos aquí pronto que vamos a ir ocupando pero vamos a dejar listo esta parte bien falta aquí hay un detalle falta devuelto y lista la idea del pago el importe pagado el importe devuelto y las acciones aquí no le vamos a agregar editar vamos a dejar no hacer imprimir y eliminar y nos comentó un seguidor del proyecto creo que desde república dominicana que falta también impresión vamos a agregar la impresión también al final bueno no al final de este vídeo sino que puede que en el próximo vídeo agreguemos la impresión del histórico de pagos y bien pero ahorita vamos a hacer que salga todo el histórico primeramente eso es lo importante por ahora y ya lo demás vamos a hacer en los próximos vídeos en los próximos directos bien para eso primero tenemos que ser empezar a hacer el modelo para hacer lectura de la base de datos de la tabla localhost localhost php myadmin y no vamos a ir pues a lo que viene siendo la tabla esta pagos y por ejemplo vamos a hacer lectura ahora rbs y stm dice el sistema tiene impresión directa me estás preguntando o estás afirmando a me estás preguntando impresión directa de las ventas ira te sale según como recuerdo trae la opción para que te salga el pdf en cuando le des grabar pero que te mande directo a la impresora todavía no de eso es lo ideal que se mande el pdf aquí dijimos que le vamos a quitar este no pero tenemos que hacer primeramente el query de cómo vamos a traer la información por ejemplo del 26 vamos a abrir aquí la consola y el query nos debería quedar así más o menos select id id venta importe pagado e importe devuelto donde id venta es igual a 26 creo que hasta ahí quedaría vamos a copiar este dice que hay un error la columna id no leí bien el mensaje de error más bien copiar pegar falta el forum aquí tengo años en esto y no agarro talento todavía pagos y ahí está nos va a traer solamente el del 26 entonces vamos a hacer primeramente lo que viene siendo el modelo la función del modelo aquí en controladores no perdón el modelo nos vamos aquí pagos modelo y vamos a modificar esta función que se llama mostrar ventas pero en esta función en esta clase de pagos modelo modelo pagos digo a ver a ver vamos a hacer esto así vamos a separar a ver por qué no le que están mayúsculas normalmente vamos a ordenarlo a mí me gusta ordenarlo sí no sé si sea la forma correcta mucho fue en la coma aquí pero yo la pongo acá así me gusta verlo a mí así me acostumbre y pues así lo voy a hacer y bien aquí pues le ponemos la tabla este ítem lo voy a quitar a mí no me sirve me gusta hacer funciones que hagan una sola cosa a mí esta función si le dejo el ítem puede funcionar para muchas cosas pero a mí me gusta que las funciones hagan una sola cosa y que la hagan bien valor aquí vamos a ponerle ítem valor dejamos así vamos copiar y pegar aquí eso nos va a traer o igual pueden ponerlo ustedes directamente aquí ningún problema bueno si lo hay y vamos a quitar este else porque siempre le tenemos que mandar algo ahí está ok este es dijimos que se lo íbamos a quitar entonces aquí vamos a ponerle en caso de que nos regrese un error copiar si se ejecuta vamos a regresar esto y ya cerramos la conexión y la dejamos en nulo si no lo que vamos a hacer es esto ahí está todo lo dejé ahí mal no me lo copié bien ya ven es lo malo de copiar y pegar que salen algunos de estos errores y ahí está se supone que allí está ya nos traemos lo que viene siendo los datos de los datos de los pagos ahora nos vamos al controlador 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 producto modelo y ahí está y aquí vamos a leer pago leer pagos que vamos a hacer allí hacemos la función static public function ctr leer pago y aquí pues igual vamos a poner esa fuerza que tenemos que tener el id de la venta le vamos a mandar el id de la venta para que nos traiga los pagos de esa venta y se ponemos la variable post que queremos leer post no es lo auto completa y vamos a poner la variable y deben y ya pues el resto es historia le mandamos a igual aquí los pagos le quitamos esto y de venta no los pagos mdl se me olvidó la verdad como se llama modelo pagos mostrar pagos pagos y datos pagos y luego pues nos vamos al modelo algo no cuadra aquí a ver cómo se lee johnny larico dice porque no lo haces en la arabel híjole te imaginas todo este código pasarlo en la varell o code ainater si los he usado pero estamos usando psp curó igual lo puedes hacer lo pueden hacer ustedes son muchas líneas de código para pasarlo empezar todo en la varell ya llevamos veintitantos vídeos tal vez ya que terminemos este hagamos otro desde cero hecho en la varell o en la varell no sé cómo se pronuncia y hagamos después otro en code ainater pero pues ya empezamos en php puro no sé si eso responde de tu pregunta nos dice johnny larico es que si se puede todo se puede hacer el chiste es tener un poco de tiempo y a mí me gusta concluir las cosas que empiezo que es para mí concluir algo es muy difícil es ya me dieron ganas de tirar este proyecto y abandonar y empezar a la varell pero no tenemos que concluir a como empezamos si es buena idea porque la verdad los trabajos hay mucho trabajo en la varell o la varell no sé cómo se diga he visto que hay mucha oferta ok donde me quedé aquí vámonos aquí y de venta así le pusimos al valor este vamos a cerrar este pagos y deben y bien ahora lo que tenemos que hacer tenemos que irnos a la ya y vamos a crear en lugar de detectable de no sé cómo se pronuncia ventas que aquí te trae los productos vamos a hacer uno igual pero lo vamos a hacer del del histórico de pagos que lo esté cargando por ejemplo aquí en crear venta esto te lo trae mediante mediante ayax vamos a hacer algo similar en ayax de esto pero con el histórico así que vamos a empezar aquí a crear un nuevo archivo y nos vamos a copiar todo este de ventas guiar vamos a cerrar lo que no necesitemos este index también y vamos a guardarlo ahí está ahora vamos a llamar al controlador y pagos modelo así se llama vamos a verificar pagos controlador y en el modelo pagos modelo y ya empezamos a moverla aquí mostrar tabla bien desde aquí le vamos a poner mostrar tabla pagos tabla pagos y en el comentario también y bien vamos a mandar llamar aquí en el controlador ya lo podemos cerrar vamos a mandar llamar el leer pagos y que vamos a ocupar pues no le vamos a ocupar mandar solamente no le ocupamos mandar nada malamente si ocupamos mandarle lo que viene siendo vamos a hacer un cambio aquí el id venta y aquí vamos a mandarle id venta ahí está así ya no le cambiamos así ya no le cambiamos en el modelo y vamos a irnos otra vez aquí en data table pagos ajax aquí hacemos un count y para mandarle esto para empezar a generar el json tenemos que cambiar todo esto esto de stop no lo vamos a ocupar ni siquiera la imagen esto del producto ni siquiera a ver aquí solamente hay un botón este vamos a mover ahorita bien estamos en este lo quitamos también y vamos a agregar estos campos con el id venta no tanto solamente el id importe pagado e importe devuelto importe pagado importe devuelto y en los botones vamos a dejar los mismos botones que teníamos aquí en venta tendrían siendo esto lo más lo voy a dejar eliminar por lo pronto eliminar con esta clase bien se preguntarán para qué es esto eso cuando nosotros accedemos al ajax y hace todo esto pues no va a cargar la clase de aquí de con esto que hacemos aquí va a mandar llamar a todo lo que hicimos aquí arriba primero pues instanciamos instanciamos y ya que instanciamos mandamos llamar a la función de esa clase libertad de apagos aquí falta nomás mandarle lo que necesitamos y como sabemos si quedó voy a mover así vamos a irnos aquí para ver si quedó lo del ajax nos vamos aquí a ver si no hay errores y el archivo se llama pasta table y aquí ya nos sale los errores y aquí podemos empezar a debullearlo dice que hay un error en el controlador y línea 13 nos vamos a pagos controlador y en la línea 13 es donde está el error ahí un paréntesis de más igual vamos a calarlo de nuevo y ya solamente nos da los warnings por ejemplo que la línea 21 pues no le hemos mandado lo que viene siendo el i de venta entonces aquí le podemos mandar que el i de venta y de venta va a ser igual a 26 acá y no se mueve otra cosa que no es ok vamos aquí al ajax y aquí mismo si se dan cuenta le estamos mandando aquí lo que viene siendo el i de venta que debería ser el valor este vamos a mandar aquí el valor lo demás ni lo ocupamos así que lo voy a quitar y el valor lo estamos mandando en nulo vamos a mandarlo 26 y vamos a hacer la prueba aquí ok dice datos pagos en pagos controlador 17 nos vamos a pagos controlador y si nos vamos a lo que viene siendo el 17 donde está 17 línea 17 variable aquí nos arroja ya pues lo que viene siendo el jason pero vamos a ver por qué no está mandando indefinida variable datos pagos en pagos controlador lo que es que aquí vamos a quitar este ahí está vamos a intentar de nuevo y ahora nos sale indefinida variable en la línea 13 de pagos modelo nos vamos al modelo y nos vamos a la línea 13 entonces aquí en lugar de ítem vamos a ponerle valor y probamos de nuevo y ahora sale en la línea 20 nos marca este error nuestra contable y vamos a revisarlo posiblemente aquí hay un error porque no nos trae pagos nos está trayendo malos datos esperenme vamos aquí y vamos a ver que nos trae pagos posiblemente no nos esté trayendo bien los datos falta el return por lo que veo lo verifico a ver como lo hacen todos lados exactamente falta el retornar la respuesta ahí está ahí está ya nos arroja más cosas y ya nos trae lo que viene siendo la información solamente que con un montón de warnings esto lo tenemos que ir corrigiendo por ejemplo ilegal offset en el 44 vamos a ver el 44 en aquí en creo que no le puse bien el campo pero se llama ID lo lo que puede estar pasando es que no haya llamado aquí en el modelo pero si lo manda a llamar miren está muy raro pero si me trajo los datos pero me trajo 1 2 2 2 esperen hay algo muy raro ah ok ya sé cuál fue el error bien si me está leyendo bien los datos pero aquí no los estoy leyendo bien por ejemplo debería traerme por ejemplo debería traerme el ID el importe pagado el importe devuelto pero en algún lado no lo estoy haciendo bien creo que es porque aquí no le estoy mandando el fetch all creo que debe ser vamos a ver ahí que tal funciona no encuentra el índice esto es no más tiene 1 ahí está y ahora sí ya me trae el 25, 500 y eso ahora hay que ver este error en la línea 20 en la línea 20 datos pagos bueno nomás le quité los espacios en blanco a lo mejor había algo por ahí y vemos que aquí ya me está trayendo bien el lo que viene siendo el dato ahora viene lo difícil creen que eso era lo fácil no viene ahora lo difícil y lo difícil es ahora mostrar la tabla mostrar la tabla aquí en lo pięk bien la tabla